Ahora sigo en Flow. ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive mil días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Preocupado por este asunto Me dediqué a aclarar las cosas Busqué a los sabios sacerdotes Los esperé después del rito Los aceché cuando salía A visitar a Dios y al diablo ¿Cuánto vive el hombre por fin? ¿Vive mil días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Se aburrieron con mis preguntas Ellos tampoco sabían mucho Se aburrieron con mis preguntas Ellos tampoco sabían mucho Eran solo administradores ¿Cuánto vive el hombre por fin? 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 ¿Vive mil días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? ¿Cuánto vive el hombre por fin? Gracias por ver el video.